Una vez que hemos iniciado sesión en FlowBella, nos dirigimos a la pestaña My Flows, en donde podremos nosotros almacenar nuestras presentaciones. No hemos creado todavía ningún Flow y nos avisan que podemos descargar para nuestra iPad desde el App Store una aplicación de FlowBella y desde allí poder también elaborar nuestras presentaciones. En la pestaña Librería tampoco tenemos alguna presentación creada. Luego en Catálogo, presionamos aquí en la pestaña Catálogo para encontrar las diferentes presentaciones realizadas con FlowBella. En Analytics, es otra pestaña que nos da la información sobre el total de visitas diarias, quienes pusieron me gusta, quienes han compartido y además comentarios. Esta es la interfaz que presenta FlowBella. Presionamos el Sign In y regresamos entonces a nuestra cuenta. Es necesario descargar desde el App Store para nuestra iPad el aplicativo y así poder diseñar y crear Flows. Si deseas descargarte el aplicativo, dirígete hacia el nombre de usuario y en donde dice Settings o Configuraciones, aquí puedes actualizar una imagen, una foto reciente en tu usuario. Si deseas desbloquear las características Premium, debes cancelar esta cantidad de 5 dólares al mes o de 50 dólares anuales. Puedes gestionar tus suscripciones. Además, actualizar tu nombre de usuario, cambiar tu correo electrónico, cambiar tu contraseña e información de tu perfil, localidad, número de teléfono, página web, una inscripción sobre ti y algunas URLs de tu Facebook, tu red social, Twitter, correo, tu Google Plus o si tienes un perfil en LinkedIn, actualizarlo desde allí. Todo esto lo actualizas, lo guardas con el botón Submit, ubicado en la parte inferior. Entonces, si deseas descargar la aplicación a tu tablet o equipo, debes presionar en cualquiera de estos dos tipos de licencia.